¡Suscríbete! Talbot, creo que se llama Talbot, nunca me acuerdo bien del nombre de ese tío, y Kate, y entonces querían encontrar, querían que le entregáramos a Sully, porque si os acordáis, Sully tiene en la mente el mapa que vimos en las constelaciones, el que vimos en la cueva esa, y bueno, pues Kate intentó envenenar a Nate contra Sully, que espero que no se le haya quedado nada a Nate en plan inconscientemente o algo de eso, porque no me gustaría nada que Nate se pusiera en contra de Sully, y bueno, pues luego, aquí viene la parte divertida, estuvimos persiguiendo a Talbot, y luego le pegamos una paliza, lo malo es que nos pararon en el mejor momento, cuando lo teníamos ahí ya a puntito, nos pararon porque vino el pirata este que también estaba contratado por Kate, y nos cogió, y nos ha amenazado de que tiene a Sully, y en teoría yo creo que vamos ahora mismo a rescatar a Sully. Y como veis, nos quedamos en una parte que aquí se va a liar una, pero bueno, está lleno, ahí hay uno, vale, yo creo que cuando S no mira es un momento de... Y aquí, lo malo de esto, sabéis que es, que llevo unas semanas en jugar a Uncharted, y jugando The Division pero muchísimo, y aquí con X se salta y con círculo te cubres, y en The Division es al revés, con círculo saltas y con X te cubres. Así que veremos a ver, si, veis, vamos a rescatar a Sully, veremos a ver porque cuando empecé a jugar The Division me liaba un montón por el tema de... a ver, soy para arriba, vamos para este, por este lado, con el tema de los controles, mirad, ahí para subir... Para evitar el fuego enemigo. Eso yo sería que ese se diera la vuelta al de arriba y poder lanzar este abajo. ¡Ah! ¡Mierda! Ah, coge la granada. Vamos a ponerlo aquí porque no me fío. Es que el de arriba es el que me fastidia a mí. Porque si no podría lanzar, pero es que si lanzo a este, mientras el otro está mirando... Mira, ahora, ahora, ahora sería buen momento, venga. Corre, corre, corre. Es que está mirando. ¿No se han visto? Pues mira, me ha salido perfecto al final. Y ahí hay otro. Si pudiéramos ir por el agua e ir cargándonoslo... Vamos a ver si por ahí puedo hacer lo mismo que aquí. ¿Por aquí, Nate? Ah, vale, el círculo es para bucear. ¿Por aquí se puede subir? A ver. ¿Dónde está? Ah, vale, está allí. Pero no creo que venga hasta esta parte. No, se queda allí. O sea que... Vamos a ir. Ah, mira, sí, lo tengo ahí. Lo tengo perfecto ahí para matarlo sigilosamente. Va, vamos, vamos, Nate. Vamos, corre, corre, antes de que se dé la vuelta. Corre, corre, corre. No, espérate, quédate en el de abajo, que no me fío yo mucho. Es que el de arriba no me mola un pelo, eh. Pero bueno. Es que justo está mirando para acá. No sé si me verá, pero bueno. Uf, cuando ha dicho ahí va eso, creía que era en plan... Te han pillado. Vale. Pues estoy viendo porque hay otras escaleritas, como estas, para donde está aquel. Y si no hay nadie en aquella... Ah, mira, hay dos allí. Fuf, eso va a estar mucho más chungo, eh. Vas a coger las armas porque... No, no, no. Por ahí no hay nadie. Me parece muy raro que por ahí no haya nadie. Uf, qué buena esa. Pues mira. Sí, por ahí hay más. No, es que no quiero que saltes, Nate. Es que esto va a estar ya muy, muy chungo, eh. Más que nada porque si en aquel barco solo hubiera una persona, me arriesgaba a hacerlo en plan sigilo, ¿sabéis? Pero... No, porque con esos dos no puedo cargarme a los dos, que encima están juntos. ¿Sabéis lo que os digo? Que lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. Venga, venga, venga. ¿Pronade? Y el otro, el otro estaba mirando, eh. Es que están esos ahí, tío. Bueno, es que son las cosas del sigilo. Si lo quieres hacer con sigilo, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sabéis? Con mucho cuidado, mucha paciencia, porque como vayas así muy a saco, no consigues el sigilo. Es que lo que voy a intentar es matar al de arriba con sigilo, si puedo. Venga, sube. Pero es que lo malo es que está aquel, ¿sabéis? Ay, es que no me atrevo a saltar ahora mismo, porque a lo mejor se percata de que algo ha saltado. Ahora, ahora. Ahora cuando se acerque verás tú. Venga, acércate ahora, que el otro está de espaldas. Venga, amigo. Si estás deseando acercarte. Ay, ay, ¿qué ha pasado? Me encanta. Me encanta. Y ahora lo que vamos a hacer es... ¿No? Ahí. Esos están muertos, ¿no? Vale. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero hay todos esos? Espera, espera. No, 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 no. Porque quería cambiar el arma. No, cúbrete. Madre. Madre, ¿pero de dónde han salido toda esta gente? Pero si estabas, si habéis visto que no había casi... ¡Hala, hala, hala! Venga, eso no te puede hacer daño, Nate. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Madre mía, madre mía, madre mía. No, no, corre, 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 corre. Sí, hombre, que mueres. ¿Pero de dónde ha salido toda esa gente? ¿Si habían dos o tres personitas solo? No, espérate. Os voy a recuperarme porque si no... Venga, venga, venga. Es por allí, ¿no? Mira, por ahí. Y por ahí creo que había uno... ¡Ay! ¡Ey, qué haces! Buah, es que ahí hay como un lanzagranadas o algo de eso. ¡Qué locura! Si lo sé, sigo con el sigilo. Me cago en la leche. No veas. Quiero cargarme al que haya ahí. No, 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 no. No, ni siquiera puede dar. Venga, asoma, asoma, asoma. ¡Ala, ala, ala! ¡Venga! Que no quiero que me den, che. Me apuyo. ¡Ay, que todavía no ha muerto! ¡Ay, que todavía no ha muerto! ¡Madre! Es que, de verdad, es que no me lo esperaba, eh. Que se liara esta. Porque al estar haciéndolo en sigilo y que no había casi nadie... ¡Ay! Es que no me dejaba moverme. De verdad, estoy notando mogollón los controles de... Lo que decía. No, esta no está. El tema de... De lo de Division. Me está pasando una factura. Porque estoy torpedando un montón a la hora de cubrirme, de saltar y todo. Ya está. De cambiar de arma y todo eso. Porque aquí se cambia con... Con la cruceta. Y en... Y en la División es con el triángulo, creo que era esto. Y no paro de darle al triángulo. Y para recargar al cuadrado. Y no, aquí se recarga con R1. Madre mía, es que lo voy a tener muy jodido con ese. Hola, no. Este no. Sí, hombre. No, corre. Nate. Cógela, cógela. Las co... ¡Ah! ¡Ay, te has penado! Y tú también. ¡Ah, voy a morir! ¡Me cago en la leche! ¡Va, listo! ¡Venga, muere! Que... Es que este lobo desde aquí no lo veo. Que llevan mucho cuidado porque como te la líen y vayan por detrás... Venga, bien. Me ha parecido ver... Mira, ¿veis? Esto de aquí. ¿Veis? Cuidado, cuidado ahí. ¡Ah! No me queda booty. No me queda... Esta, esta. Cuidado, por aquí hay alguien, ¿eh? Y no, no me refería a ese. Vale, ahora está ahí arriba. Bien, por fin nos hemos cargado a ese. No veáis esta parte, ¿eh? De verdad. Ha estado llena de fails y eso que he empezado... Me da súper rabia porque he empezado súper bien. Ah, estoy llena de granada ya. He empezado muy, muy bien. Uy, uy, cúbrete. Exactamente, muy bien. Voy a poner otra vez porque había parado el cronómetro y todo. Ya está, ¿no? Que no veáis cómo os habéis cebado, ¿eh? Pero en un momento. Madre mía. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver, aquí. Y... No. A ver, no. Nate. ¡Ah! Eso es. Y ahora sube. ¿Sube? ¿Por qué no saltas? ¡Ah! ¡Qué guay! Para desde ahí. Vamos a esperar. Madre mía, chiquillo. ¿Qué arma llevas tú? No. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que recupere color. Bien, por fin. Y ahora aquel. Ah, ahora hay dos. Bien. Ah, vienen más. ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Venga! O sea, que todavía no ha terminado la cosa, ¿no? Hay que cargarse a este. Venga, venga. No, cárgatelo ya. Antes de que vuelva a disparar. Eso es. Muy bien. Muy bien, Nate. Ahora, aquel de allí. ¡Ah! Justo cuando lo tenía ya apuntado, se me acaban las munis. Bien. No voy a preguntar si va a salir alguno más, porque seguro que lo pregunto y sale alguno más. No sube para arriba. Ahí va. ¡Ay! ¡Mira lo que tenemos aquí! Me cago en la leche. No, no, no. La Hammer. Esta, esta, esta. ¡Ay! Y a ver. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que subir? ¿A aquel barco? Vale, ya sé por dónde tenemos que ir. Tenemos que ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Espérate, Nate. Que has hecho ahí un giro súper raro. Madre mía. No. No me fastidies. Venga, desde aquí, ¿no? ¿Quién me ha tirado la granada? Bueno, da igual. Vamos a... Vamos a subir. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Cómo mola! ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Te estabas riendo? ¡Ay, Dios! Vale. Vamos, Nate. Tú puedes... Madre mía, este capítulo se está complicando, pero tela, ¿eh? Sube. ¡Ah! No. Venga. Creo que le he tirado dos. O sea, me he gastado una, pero bueno. No, no voy a cambiar de arma, aunque me quede poquita muni. Cúbrete, cúbrete. Vamos a coger esta. Mira, para este. ¡Qué buena! Ay, no han muerto, ¿en serio? Aunque llevarás el escudo, pero aún así. ¿Dónde están? ¿Pero dónde han... Madre mía, qué francamente mal lo estoy haciendo este capítulo. Pero es que... Es que de verdad. No, no, no sé. Me han disparado por detrás. Madre mía, me cago en la leche. Y ahora por aquí. ¡Ey! ¿Qué te ha pasado? Sí, sí. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Porque se lía aquí una buena, ¿eh? Venga. ¡Ay, no! Pero me estoy dando cuenta que no vale cubrirte. No vale cubrirte e ir así... No, tienes que ir moviéndote, porque si no... Si no, te dan. Es que creo que también están en el barco. ¿Verdad? Me están disparando desde el barco también. ¿Desde arriba o algo? No, no veo a nadie. Me tienen que estar disparando desde el barco, seguramente. Desde el barco grande. Vamos. Coge Muni. Venga, coge esta. No, yo creo que tienes que estar en movimiento, ¿eh? Porque cuando... Me estoy cubriendo y me están dando por todas las partes. Están por todos lados, así que... Por aquí... Ah, no, era esto. ¿El qué? Ah, esto de aquí. Ah, vale, vale. Ya entiendo. Vale, ya sé por dónde hay que ir. Vamos. Madre mía, voy a tener que hacer una de recortes en este capítulo y voy a sacar aquí muerte. Yo creo que no he muerto tanto en todo el juego como en este capítulo. En serio. No, sube, Ney, por favor. No te me caigas al agua. No es momento de nadar. Corre, corre, corre. Bien. Bien. Mira, ahí veo un tesoro brillando. Pero es que no veáis. Ha subido, ha aumentado el pico de dificultad, pero en un segundo, ¿eh? Pero si es que me hace toda la gracia porque lo estaba haciendo súper bien, sigilosamente. Nos estaba cargando a todos. Y de repente... Y habían súper pocos y de repente... Les tiro a los otros dos eso. Y salen ahí, siento la madre. Entiendo. A ver, ¿tendré que ir por aquí? No puedo saltar. Bueno, vamos a subir. Vale, vamos a subir aquí. Y ahora vamos a ver cómo llegamos al tesoro por aquí. No, por favor. No puede ser, no puede ser. Bueno, ahí, mejor, mejor ahí. Bueno, brazalete de perlas y turquesas. Por lo menos es una pulsera bonita. Pero no veas, no veas. Ahora, Nate... Por favor, salta sin caerte, por fin. Vale, bien. No, en serio, no puede saltar desde ahí. Venga. Ya queda poco, venga. Uno más. Bien, ya está. Ya hemos terminado, ya vamos para arriba. Vamos, al rescate de Sully. Y, bueno, si no tiene que rescatarnos al final, Sully a nosotros, porque vamos... Llevamos ya 23 minutos, que será menos seguro con todos los recortes que tendré que hacer. Pero bueno, que en 23 minutos y vida. No he avanzado absolutamente nada. Vale, no mires abajo. Vale. Solo tengo una oportunidad. Ah, es por ahí. Ah, sí. Pensaba que no llegaba. ¡Vamos! Hoy tengo un Nate suicida. Ya no son ni los controles ni yo. Yo creo que es Nate simplemente que está harto. Y se quiere suicidar y ya está. Quiere acabar con todo. Sí, eso mejor. Vale. Joder, es enorme esto. Bueno, ¿y ahora qué? Tendré que ir por los de abajo. A ver si se acerca mejor la cámara, porque... No. Uno más. A ver. ¿Qué tenemos? Ahí. No. Ahí, perfecto. Ahí. Ahí. ¿Y ahora? Ah, vale. Por el de abajo. Después tendré que vacunarme del tétanos. Bien. Pues me parece que sí, Nate. Vamos a cargarnos a este como quien no quiere la cosa. Ahí. No, a ver. Sí, tenemos que ir por aquí. Coge el arma. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. ¿Tú también? ¿Quieres morir? Pues sale. Uno ha muerto. ¿No es si ha muerto? Sí, ha muerto. Mira a este. Ahí, cogiéndose con una mano. La pistola en la otra mano. ¿Alguno más? Porque me están enfocando para arriba. Sí, mira aquí. Ey, adiós. Al agua, patos. Tú también. Bueno, tú te quedas ahí, en tierra firme. Bueno, en el barco. Pero muerto. Vamos, vamos. Espero que lleguemos a tiempo de rescatar a Zully. Que no se lo lleven a otra parte. O alguna cosa de estas. Porque, vamos, sería... Después de todo lo que estamos haciendo, sería amputador. Vale, este también quería ir al agua. Nadie mal, ¿no? A ver, esperar, ¿por qué? No, tengo que ir por aquí, ¿no? Sí, sí. Ey. ¿Qué pasa? Oh, esta es la que me gusta. Muni. Ah, no hay más muni de esta. Es que tiene muy poquita muni. Bueno, no pasa nada. Vamos con esta hasta que se acabe la muni. Luego, si no, pues ya cogeremos otra. ¿Qué tengo que saltar ahí? Vale, ya sé. ¡Joy! ¡Qué guay! No. Apunta, apunta. ¿Verdugo? Uy, que salen más. Venga, int. Venga, venga, mátalo. Si lo tienes ya hecho. A ver. No, espérate, espérate, Nate. Un poquito más para allá. Ahí, perfecto. Venga, ahora. Bien, bien, bien. No, coge, coge, coge. Bien. Y ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí. Ah, espera. Saca el arma. A la leche. Ahí no me dejan ni cubrirme ni nada. ¿Alguno más? Sí, 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 sí. Venga, asoma, asoma, asoma. Que tú también vas a... Tienes a la pita de que te va a caer al agua. Hey, adiós. Adiós, amigo. Vale, vamos. No, Nate, no. Para, para, para allá. Ahí, perfecto. Para allá. Perfecto. No, no llegas arriba. Estaba intentando subir arriba, pero... Ah, igual hay que subir por aquí. Sí, creo que sí. Vamos, vamos, sube, sube. ¿Y dónde está esa torre de radio? A ver... No, esa no. Pues no sé, Nate. Tenemos que saltar... Vale, para allá. ¿Dónde? Vale, aquí ya te tengo. Venga. Hasta luego. Se supone que se cae porque está muerto ya, ¿no? Bueno, vamos, parece que no sale nadie, parece. Al final saldrá alguien ahora, seguro. Yo, yo voy subiendo por aquí, pero... Si os digo la verdad, no voy mirando ni para dónde tengo que ir, ni nada. Creo que me estaban disparando por detrás. Es que no lo veo. Bueno. Es que no veo dónde está. Me va a matar, me va a matar. Madre mía, de verdad, eh. Es lo que he dicho antes. Estoy muriendo en este capítulo más... Más que en todo el juego. No entiendo qué está pasando en este capítulo, no sé si son los controles. Lo que he dicho antes de que Nate está también un poco suicida. Todo mezclado. El llevar también una semana sin jugar. Una semana, semana y media. Más o menos. Sí, por ahí. Llevo un montón, la verdad. Es que el que me dispara por allí, no sé de dónde me dispara. Hay alguien que me dispara por aquí. ¿Veis? Por ahí. Pero no tengo ni idea de dónde me está disparando. Ay, mira, está aquí abajo. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ya no me vas a disparar más. Entonces he muerto por tu culpa. Y bueno, aquí que sale otro cuando saltas. Ahí también es muy a mala leche. ¿Veis aquí? Venga. Ala, ya estás. Vamos. Bien. Por ahí no. ¿Veis aquí? Ah, son granadas. Recarga. Bien. Vamos, pero sube, sube. Que tú eres un hombre que puedes hacer todas las cosas a la vez. Bueno, todas tampoco, pero varias sí. A ver, tendremos que ir por ahí. Espérate. Por aquí no. Por aquí sí. Luego a la cuerda. Bien. Vamos a coger carrerilla, Nate. Y salto, salto. Bien. O sea, que tenía que llegar ahí arriba. Y que tenemos que llegar hasta allá, en serio. Pasando todo esto. Ah, bueno, mira, ahí hay una tirolina, ¿no? Ahí, sí. Vale, ya está. Voy a... No. ¿Me tomas el pelo? No vas a hacer nada, me parece a mí. Si es que... A ver, es normal. Es normal también. Pues nada, vamos para allá. Eso parece, Nate. Eso parece. Que tenemos que subir... No, espérate, que quería mirar... Ah, miradís, tesorillo. Moneda de oro a sumita. Bueno, pues nada. Más tesoritos. Aquí, aquí. Ay, qué guay. ¿Qué te ha pasado, amigo? Ups. Venga, Nate. No. Si no os digo yo que en este capítulo, aunque sea esto parte de una cinemática, pero el pobre Nate está en este capítulo agafado. ¿Por qué no me deja girar la... ahora me deja girar la cámara? A ver si me lo puedo cargar. A ver si me lo puedo cargar. ¡Ey! Vamos a este de aquí. Bien, bien, bien. No sé a nadie más, pero no me fío mucho. Que, madre mía, como me la han liado antes en un sitio de estos. Bueno, vamos. A por aquí. Sube, sube. No, ¿qué arma llevo? No, me quedo con esta. ¡Salto! ¡Salta, salta, Nate! Tendremos que ir por ahí, seguramente. ¿Por ahí puede ser que tengamos que ir? Sí, yo creo que sí. Si no, pues vamos por aquí y ya llegaremos a alguna parte. ¡Qué madre mía! Los piratas estos, ¿cómo nos la están liando? Pero vamos. ¿Tengo que saltar ahí? No, 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 no. Espérate, no, sube, Nate. Sube, salto. ¿Esperar? ¿Por qué? Es que me enfocan para abajo. Ah, vale, tengo que pegarme un salto. Vale, 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 vale. Salto, salto, salto. Bien. Es que de verdad, me da un miedo cuando salto y todo. ¡Ay! Cuidado que este es el que está chetado, ¿eh? Bien, otra vez llevamos esta. Esta, esta, esta. ¡Ah, coge la escopeta! ¡Vamos, vamos, vamos, Nate! ¡Vamos! Lo malo es que si salen de lejos la escopeta no vale nada. ¡Fu! No, para esta zona no. No, 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 no. Vamos a coger otra vez esta porque hay escopetas de cerca. Como salgan de lejos... Vale, bien, perfecto. Otra vez, zona igual que la primera. Que la primera, no, no me gusta. Tengo que llegar a ese marco. No me gusta. Capítulo 13. Aguas turbulentas. Oh, mira, vamos a... A ver si puedo cargármelo así sigilosamente. ¡Y! ¿Qué te pasó, amigo? ¡Ah, ya me han visto! A ver, tú. Vámonos de aquí porque veo que me la lían. No, a ver, cúbrete. Cúbrete, cúbrete. Por favor, cúbrete, Ney. Vamos a esperar a que se cubre. ¡Corre, corre! Vamos para allá. Vale, ese ya está muerto. O sea, que bien. Tú también. Es que nos la están liando mucho. Nos la están liando mucho, mucho, mucho. No, aquí, aquí. Esto, vamos a coger esta porque... No, 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 no. Esta, esta, esta. Porque me queda ya muy poca munición. Y tampoco es plan de ir ahí con tan poquita muni. ¡Ay! Aquí. Venga, muere, hombre. Que ya te tocaba. Por ahí veo una cuerda. Para saltar es para allá. ¿Por aquí algún tesoro o algo? No. Por aquí. Mira, un tesoro. Caja de plata antigua. Oye, pues es muy bonita. Está muy chula. Si es que estamos en un barco pirata, nos tienen que dar tesorillos. Y ahora que tenemos que ir por ahí seguramente. Pero vamos a mirar... Por aquí. Oh, bueno, también... No, Nate. ¿Veis lo que os digo? Le he dado el círculo para saltar. Mira, tesoro. Blazalete de oro y coral antiguo. También bonito. Vamos a echar un vistazo y yo... No, ahí ya no se ve nada. ¡Yi! No, no, Nate. No. No me la lires, porfa. Vale, pues vamos a ir para allá. No sé si tenemos que venir a este. Si tenemos que ir a aquel. Vale, tenemos que ir a ese. Tenemos que ir a ese. Vale, sí. Sí, bueno, a ver... A ver si llegamos. Y si llegamos con vida. No. Este capítulo está maldito. Que yo ya sé que esta es cinemática, ¿vale? Pero... Pero es que el pobre Nate de este capítulo está sufriendo. Pero vamos. Entre las cinemáticas que también están en su contra y yo. Venga, muere ya, che. Que se están acercando ahí peligrosamente. ¿Y a aquel? Vale, vale, ya. Venga, venga, venga. Bien. Ah, el de arriba. Pensaba que había muerto ya porque como se ha agachado, pero no, no, no. Hey, la María. Ay, me he quedado sin Muni. Bien. Salta, salta, salta. Coge, coge. Sí, coge, coge todo lo que veas. Entonces, a ver, tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. No. Eso es, eso es, eso es. Vale, por allí. Vamos. Nate, salta. Por aquí. Sí, por aquí. Pobre Nate, en serio, pobre Nate. Venga. Vamos, Nate, tú puedes. Nate. Pero, pero, Nate. O sea, en serio, no te quedes ahí. Este capítulo está siendo una locura, pero una locura total. Madre mía. No dejaré que os vayáis sin mí. Ah. Uf. Por los pelos. Suéltate ya. Nate. Suéltate, Nate. Nate. A ver, Nate. La cámara que va girando ahí malamente. Y... Ah, que no tengo armas. Mierda. Bien. ¿En serio este todavía no había muerto? Pero si lo he metido en una que no veas. Ay, en todo el careto. Ay. Me bajan más. Venga, muere. Asoma. Asoma. Que tengo una... Tengo una gana de reventarte. Ah. Ah, que me estás disparando del otro lado. Venga. Sí, dame todo lo que tengas. Tiene que ser una broma. Uf. Uf. Cómo mola esto. Cómo mola esto. Buah. Coge esta. Tú también, aquí. Espérate, espérate, espérate. Recarga. Venga, hasta luego. Ah, pero... ¿Por qué no apuntas? Nate. Nate. ¿En serio? Esta vez he muerto por una... No sé, porque no apuntaba. No estaba apuntando. No sé por qué. Venga. ¿En serio? ¿Todo esto está pasando de verdad? Esto se va a hundir. Vale, vale, vale. Ya entiendo. Vale, coge esto. Ya, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¡Ay! ¡Ay! ¿En serio no hay muerto? ¿Por qué vamos? Otro, otro. ¡Ah! ¿Dónde estaba? Ahí está. Coge, coge. ¿Dónde? ¿El qué? Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Coge, coge, coge. Aquí, aquí. Vale, vale. Venga, venga, otro, otro. Pero rápido, rápido. No estoy haciendo nada. Venga, venga, venga. Bien, ahora sí, ahora sí. ¡Otra vez! Ah, mira, aquí. Venga, venga, venga. Venga, venga. No. Venga, venga, Nate. Bien, 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 bien. Dios, ¿estoy sufriendo este capítulo? Madre mía, lo que estoy sufriendo. Tela. ¿Y ahora qué? Ah, vale, por aquí. ¿Ahí? ¿En serio? Pensaba que se me caía, ¿eh? Capítulo 14. Crucero peligroso, ¿no? Y tan peligroso. Pero sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Acércame. Mira, mira los barriles cayéndose y todo. Bueno, pues sabéis que os digo, es que llevo unos 45 minutos grabados más o menos, pero como tengo que hacer bastantes recortes, pero bueno, pues aún así vamos a dejar ya el capítulo porque no sé si aún haciendo recortes me pasaré, bueno, yo creo que no, yo creo que se me quedarán 40 minutos más o menos, 35-40, porque, Dios, cómo he muerto en este capítulo, pero ha sido una locura. O sea, vale, yo tengo parte de culpa porque he manqueado muchísimo por el tema de los controles y otras cosas, pero me he liado mucho al principio sobre todo con los controles y también que ha pegado un pico de dificultad del juego en esta parte que flipas. Pero bueno, en fin, ya estamos en el barco donde supuestamente está Sully y a ver si en el próximo capítulo lo rescatamos ya, y nada, espero que os haya gustado este capítulo a pesar de todas las veces que he muerto, las veces que he manqueado y tal, pero bueno, ya en el próximo con él lo jugaré seguramente luego, espero ya estar un poquito más a tope. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un besito y hasta la próxima. Oh, espera, un tesoro. Bueno, vamos a ver la cruceta. Ah, míralo, ahí está, Sully, o sea que al final sí, sí que estaba aquí.